Esta semana en Sala 11 te mostramos cuáles fueron las situaciones, actrices, directores y películas que dieron origen a el cine afro. Entérate qué películas estrenan en la gran pantalla y gana premios. Todo esto celebrando el mes de la etnia negra. Este martes a las 8 de la noche por CERTV, producción nacional no tóxica.